El lado de las 7 No hay actualización, me plebe Es bechísimo Ok Ay, boludo, tengo una esperanza Estamos en vísperos de Navidad Literalmente son El 24 a las 8 y 12 de la mañana Estamos despiertos desde las 6 Bueno, yo por lo menos estoy despierto a las 6 y media No sé por qué tan temprano Porque al tema droga, viola Argentina Un país con buena gente ¿Cómo eres? Está pelado Pelón, pelón, pelón La idea para este video es hacer un vlog de Navidad Ya que mi Navidad va a ser super aburrido Porque voy a pasarla en mi casa Nada más Hoy tenemos que hacer muchas cosas Entre ellas Tenemos que ordenar Ordenar Yo tengo que arreglar mi vestido Y ordenar y escabiar ¿Por qué? Está claro, ustedes lo vieron en el video Todo lindo, todo bello Pero la realidad es otra completamente ¿Quieres hacer el tag del tatuaje? Primer tatuaje Mi tatuaje más grande ¿Mora? Ay, me voy a traer ese conchito de vida En fin Por ahora No hay nada más que hacer Excepto que se levante toda mi familia Tres horas después Hola ¿Qué seguimos haciendo desde las 8 de la mañana hasta ahora? ¿Tomamos mates? ¿Seguimos tomando mates? ¿El vestido ya está? ¿Falta peinarme? Pero no me voy a maquillar y peinar a las 2 de la tarde A menos que... Lo malo es que me tengo que planchar el pelo Galerrrrrr Está rico El pato Actualización de las 8 hasta ahora no me creyó el pelo Esto te lo va a censurar YouTube En fin ¿A vos qué te falta hacer? La de curco, güey Ahora tengo que arreglar la silla Después de eso me voy a pegar una buena ducha de agua fría Ahora que tengo un galer meje de los huevos Eso, cortalo, cortalo No lo voy a cruzar Si, que tal No se, que sirve Ay, no se, tengo mucho calor Y no tengo ganas de hacer nada Y tengo muchas cosas para hacer Pero en fin Espero que no siga haciendo tanto calor para la noche Si ¿Cupiste esto? Hasta la próxima A ver que nos veamos Bruh, bruh, bruh Bueno, desde acá se escucha medio mal ¿Por qué le robaron el celular ese y él? Y bueno, nada La verdad que Si estás viendo a este bastardo asqueroso Que nos robaste el celular Re cara, piña Mi ¡Uuuh! Mucho, mucho más tarde Estamos acá, estamos remperidos ya Estamos acá, estuvimos un rato ahí Después venimos acá Y después vamos a estar para allá No vale tu outfit Acá, acá con las luces Primera gratis Suercito ¿Tienes en el tiempo? Dos pesos Y Guay que la AM de psicólogos Punch, punch Me aclame Vos te peinaste, bruh Tuviste tanto tiempo para peinar Una toma de pico para tu ¿Cómo se contestó? Varias bromas malas después Bueno, una y ya Yo soy al fan número uno de Vegetta 777 12 en punto Medianoche Al día siguiente Esperemos que no tenga Mucha fiesta anoche Punch, punch Me aclame ¿Quién es 25? 5 y 47 Nos cuidamos acá un rato de la noche En el fondo Comimos mucho, fue muy rico Gracias, abuela Nos fuimos a vivir a las dos Sí, eran dos, casi tres Después nos despertamos tipo once Después te vinieron mis abuelos para almorzar Con los, con muchitos Con lasaña Ah, muy rico Gracias, abuela Ah, se puede ver Y no hay nada más interesante Hasta que venga otra vez mi abuelo y cenemos ¿Te fijaste si escuchaba? Va a ser todo muy bello Para la Marisol que estoy editando Va a ser muy bello Así que hasta la próxima actualización Nos veremos Nos vemos Chau En la actualización En la actualización me tiré un pedo Día 2 del... Una hora después Nos acostamos un ratito Estamos nuevos Estamos acá puramente ordenados Un número de ordenación En fin No creo que vamos a fumar Interesante hoy No me enfoques los bigotes Seguramente Después de fumar Nos vemos el pan de bolsa Sí El lado Uh, el lado cupo Llegamos al 31 con todo lo que estamos comiendo Tengo calor No sé que mi abuelo no va a estar viendo esto Pero ahora está todo tan rico Tenemos un par de cervezas Vamos más Antes que Que la Navidad Pero bueno Ay, se me cansé de rezo Muy corto van a ver Año nuevo Si queda muy largo Solo verán Navidad Mi canal Mis redes sociales En la cara de Ezequiel Uh Y Suscribanse y denle like Vamos a ver bei Ah Los 저희 Los ацию By